Una espectacular carambola se registró en céntricas avenidas cuando tres camionetas se impactaron entre sí. Los hechos se presentan cuando el conductor de la camioneta tipo Honda de tres toneladas de color blanco conocido por Hugo López Castillo de 27 años de edad, intentó ganarle el paso a un convoy de patrullas del grupo de traslados de la Policía Estatal Preventiva, siendo colisionado en la parte trasera por la camioneta silbernado de color blanco conducida por Alejandro González. Cabe mencionar que de fuerte impacto el segundo vehículo también recibió un golpe en la defensa trasera por la patrulla 1240, la cual estenían como destino al Hospital General, ya que trasladaban a un interno del Foro Federal para su valoración médica.